La Core Textil es una empresa aragonesa auxiliar de la industria textil que gestiona más de 25 millones de prendas al año. Hoy estamos con Sergio Puente, que es el gerente de la Core Textil. Hola Sergio. Buenas tardes, un placer estar aquí. Bueno, bienvenido a esta edición de Vino a Contar de Cámara Zaragoza, hoy en las cocinas del Mercado Central y con Bodén Bodegas. Vamos a hablar de La Core Textil. El inicio de su andadura está en el Grupo La Core. En 2014 empezaron dedicándose al planchado industrial en esa división, que ahora ya es independiente. Correcto. En 2014 empiezan las operaciones con Plataforma Europa a través de subcontrataciones. Es tal el servicio y la capacidad de respuesta de Grupo La Core que, bueno, hay una apuesta decidida por parte de Inditex en este caso de que montásemos una pequeña nave. Ellos lo llaman macro-taller, en donde nosotros pues recepcionaríamos esa mercancía y la adecuaríamos para la apuesta en venta. Nosotros damos un producto por terminado absolutamente, llega a tienda, se le quita el plástico que ponemos y se cuelga. Entonces, pues bueno, hubo una inversión inicial de cerca de un millón y medio de euros en 2017, reforzada en 2018 con cerca de otro millón y medio. Y fueron dos años complicados porque, bueno, había unas previsiones de seis millones de unidades en el 2017 que, bueno, se cubrieron en solo seis meses. Las operaciones empezaron en junio del 2017 y en el 2018 estábamos operando ya cerca de 13 millones de unidades. Entonces, pues bueno, esos crecimientos que tenían que ir parejos de plantilla, de inversiones, de instalaciones, etcétera, fueron muy complejos. Durante los dos, tres primeros años tuvimos ciertos vaivenes en muchas materias. Ese conocimiento de la plantilla, ese know-how que debíamos tener, esa capacidad de respuesta hacia el cliente y esos beneficios que deben marcar la conducción de una empresa, fueron complicados. 2020 es nuestro año de consolidación, paradójicamente con una pandemia y con un sector de moda muy tocado, con las tiendas cerradas durante más de seis meses. Que a veces es una oportunidad para parar, repensar, corregir lo que no funcione bien. Yo lo digo en entornos muy cerrados que, paradójicamente para nosotros, esos dos meses de tener un ERE, un ERTE, perdón, de prácticamente la totalidad de la plantilla y de tener ese tiempo para pensar X personas y reconducir operaciones y ver cómo optimizar ciertos procesos, nos abrió unas miras muy importantes. Es cierto que además Inditex, con esa flexibilidad que tiene en el canal de venta, potenció muchísimo.com y nosotros en mayo, hablamos de 20, 21 de mayo, no recuerdo exactamente la fecha, de 2020 estábamos ya toda la plantilla al completo trabajando. 2020 marca un devenir en diciembre de ese mismo año, nos atrevemos a hacer cerca de 100 contrataciones indefinidas a finales de 2020, principios de 2021. 2021 sigue con esos mismos crecimientos de doble dígito, hablamos de 35, 30%, 25% este último año pasado y seguimos haciendo esas contrataciones. Pues bueno, el reflejo y la foto es que en 2020 éramos 60 personas de plantilla y una eventualidad muy elevada. Estamos ahora mismo con 300 personas indefinidas en plantilla y una eventualidad de un 15-20% que es más que asumible con los picos de estacionalidad que tiene este negocio. Esto parece que no es un plan, pero es cierto que desde 2021 llevamos un plan a cinco años en materia de personas y en materia de optimizaciones que nos está abriendo unos abanicos de cara a cliente y de cara a otros posibles clientes con operaciones logísticas que nada tengan que ver con el textil que nos está ayudando a creernos que podemos hacer las cosas mucho mejor de lo que hubiéramos imaginado hace cuatro, cinco y siete años. En tecnología decías, por ejemplo, inversiones en optimizar, automatizar procesos. En agosto de este mismo año firmamos con un partner una multinacional de aeronáutica, en este caso se llama Citurri, tiene una división tecnológica. Hemos firmado un convenio de colaboración durante los próximos dos años para digitalizar procesos y automatizar procesos administrativos con inteligencia artificial. ¿Qué nos permite esto? Lo comentábamos hace un momento uno de los propietarios y yo. Nos permite abrir un abanico de conciliación con nuestra plantilla, de quitar esas tareas que son arduas, que son bastante pesadas, son aburridas, son mecánicas y nos permite ser además más atractivos hacia nuestros trabajadores y nuestros trabajadores también sienten esa potenciación de avance. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que están siendo periodos complejos a nivel de recursos humanos, de momento y con suerte no tenemos problemas de captación ni de retención, pero es cierto que no nos podemos quedar quietos. El mercado ahora mismo es muy cambiante, súper competitivo y tenemos que seguir trabajando en innovar y a día de hoy la innovación no la debemos dejar solo en procesos y en digitalizaciones. Debemos innovar en nuevos horarios, en adaptar, aunque sean ciclos de producción 24-7, en adaptar esos descansos intrasemana, semanales, anuales incluso. Tenemos algo que es muy curioso, tenemos prácticamente la instauración de un turno, o sea, de un horario de verano, dentro de un entorno productivo que es algo paradójico. Nosotros en nuestros picos de producción trabajamos más horas de las que corresponderían por semana y sin embargo luego en los valles de trabajo estamos trabajando cuatro días por semana. Entonces eso en unos periodos que por suerte en nuestro caso son veraniegos, son un lujo. Yo siempre digo que ese cambio que hicimos en 2022, que pareció muy traumático, ahora mismo sería difícil de cambiar para gran parte de nuestra plantilla. Y bueno, como principales proyectos de cara a 2024-2025 están esas digitalizaciones, esas automatizaciones y esas optimizaciones de proceso y en la parte de personas vamos a hacer una apuesta muy decidida por la parte formativa. Vamos a hacer una fuerte inversión con formadores internos que capaciten a nuestros trabajadores en esa gestión de cambio que vamos a tener que hacer. Yo creo que la mayoría o la gran o toda la totalidad de las empresas, en nuestro caso lo tenemos muy claro, que vamos a tener que seguir cambiando y mejorando. Y en la otra parte que vamos a atacar es en la que comentaba antes, en esa conciliación, en que esa persona venga tranquila como mínimo a trabajar y si puede ser a gusto muchísimo mejor, que no tenga esa ansiedad de ¿con quién voy a dejar a los críos? ¿Cómo voy a hacer este verano que no tengo al niño con quien dejarlo? O a los mayores, que siempre enfocamos la parte conciliatoria hacia niños pequeños y bueno, pues cada vez hay más mayores en esta sociedad y no nos damos cuenta. Pues muchísimas gracias Sergio Puente, gerente de La Cortextil, por habernoslo contado. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.